Estaba loco y confuso en el mundo y se diga que el vicio por mí me mataba. Estamos orgullosos de ti y nos puede ser orgulloso, el orgullo de Torrena Vega y de Cantabria, de este maravilloso, desde el tronco, de la mano de Vista Iglesia, cuatro de estas campañas diplomáticas norte, actualmente europeos, 31 combates, 31 victoria, 3 centavos, 72.800 en tabáscula, la leyenda del mundo embasador, el embasador, el embasador, el embasador, la leyenda del mundo embasador, el 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 embasador, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!